Regresamos con otro nuevo video, hoy vamos a hacerle la cámara a este teléfono Lo que está pasando es que no puede tomar fotos ni de enfrente ni la parte de atrás Tampoco la luz del flash no está sirviendo debido a este receptor que estás mirando aquí Este receptor se acaba de fundir Lo que vamos a intentar es quitarlo, removerlo y hacerle un pequeño puente Ahorita mismo lo estamos limpiando, le estamos quitando la cera de alrededor De esta forma sin dañar ningún otro componente con esta pequeña navajita Le estamos limpiando El siguiente procedimiento sería calentar esta máquina que tenemos aquí al lado izquierdo Y aplicarle un poquito de flux para ablandar este componente grande Le aplicamos un poquito y agarramos nuestra máquina para aplicarle calor también Como se puede notar, ya se removió Lo estamos solamente limpiando Podemos notar cuatro pequeños puntitos aquí Solamente los dos de la mano derecha vamos a usar Vamos a ponerle un puentecito Y aquí con la misma soldadura que tiene estos dos pequeños puntitos hacemos el pequeño puente Una vez tenemos el puente hecho limpiamos los pequeños residuos que tenemos de cera que están en esta parte Descubrimos todo y por último limpiamos con este cepillo Con mucho cuidado sin dañar ningún otro componente Aquí solamente estamos detallando todo que se mire limpio Estos dos pequeños puntos unimos estos otros dos los dejamos libres Muy bien, ahora vamos a sacar el teléfono de aquí Lo liberamos de las pequeñas placas del microscopio Y tenemos que testearlo Tenemos que ver que el flash, las cámaras sirvan otra vez Ahora solamente vamos a poner la pantalla aquí sobre la motherboard Para suscribirte a mi canal es Organiza Tech para más videos Dale like, comparte Como podemos observar aquí nomás estamos esperando que encienda el teléfono completamente Para introducirle algunos códigos que tiene este teléfono Y ya prendió Vamos a testear la cámara Ahorita vamos mirando las imágenes Vamos a ponerle el flash Ya está funcionando otra vez Gracias por ver el canal Gracias.